y amigos estoy haciendo esta cajita miren amigos vamos a poner un carro la pinte con esta mire esa la pinte en una cajita le hay que haber unos deja ver algunos sin carros la agarre ayer la agarre ayer en la goodwill y la pinte amigos y va a quedar perfecta queda bien la pinte la pinte esta de dos esta de dos esta de dos esta de dos ok amigos gracias